de hecho el primer problema que está enfrentando gustavo petro ahora es el debate respecto de si subir o no subir que no es subir sino a eliminar los subsidios a los combustibles en colombia pero pues de manera no sé si ligera doctor fernando se le llama subir el precio del combustible cuando realmente lo que hacen es quitar un subsidio y está entonces desde el petrismo tratando de justificar ese 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 aumento que será evidenciado en los bolsillos de los colombianos uno de estos señores es gustavo olívar gustavo olívar ha dicho lo siguiente mire usted este este pensamiento profundo colombia produce 1218 toneladas de cocaína al año se requieren 520 millones de litros de gasolina para esa cantidad esto quiere decir queridos colombianos que parte del subsidio de eduque a los combustibles con sus impuestos fue para subsidiar a los narcos eso dice bolívar cuando lo dice lo a lo expresó el 12 de septiembre pero le recordamos al senador bolívar que en el 2012 el 30 de abril él escribía ya viene nueva alza en la gasolina aprovechemos que el presidente vive muy pendiente de la popularidad para evitarlo numeral pase la voz eso significa entonces que él estaba queriendo ayudarle a los narcotraficantes esas conclusiones del petrismo son bien complicadas las 2 2 3 5 6 6 7 7 9 9 9 10 11 13 Gracias.